¡Eh! 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 ¡Amigo, qué alegría que tengo, Juan, de estar otra vez! ¡Qué suerte que llegaste! Me gustaba preocupado, pensaba que ya no ibas a llegar antes del final del programa. No, sí, lo que pasa es que, bueno, tuve un trabajo arduo, me tuve que ir hasta Bullock, a llevar ahí unos modulares, unas mesadas, ¿no? Muy bien. Siempre trabajando, porque este país se hace trabajando, Juan, Diego, querido. Sin duda, ¿cómo no? ¿Cómo trabajó desde que nació, no? Desde que nació, nació trabajando. No, pero ¿cómo nació trabajando? El niño tiene que jugar, ¿cómo trabajando desde que nació? Un 25 de febrero del año 1778, en un mini poni, salió de los vientres de su madre. Salió en poni, ¿ya? Cabalgando. Sí, con el poni puesto. De las ancas anchas de Gregoria Matorraz del CERN. Pero, perdón, pero el poni era su hermano, entonces. Era, era, salió como, ya, cabalgando arriba de los poni, cuando salió así de la cachucha patria, dijo, ¡Eh! ¡Cruzaré los Andes nuevamente! Ya no, de bebé ya hablaba, increíble, un prodigio del padre de la patria. Cuando tomaba la teta José de San Martín, porque José de San Martín, a todos le dio una. Y un día de hoy, pero del año 1778, el padre de la patria, José de San Martín, tomaba la teta, no tomaba yogur. No, claro. José de San Martín agarraba al pezón patrio y hacía, y sabía que todas esas vitaminas iban a ser, no eran la tovacilus, no tomaban la teta. Ah, pero no eran LK6 Defensives. No, no tenían LK6 Defensives ni por el tránsito alento, sino para fortalecer sus huesos. Esos mismos huesos que los llevarían a cruzar los Andes, ir hasta Perú a encontrarse con Bolívar allá en el norte de la América Grande, y tratar de liberar de la gran happy de las multinacionales del momento. Pero ya había multinacionales. ¡Claro, amigo! Siempre hubo multinacionales que trataron de sacarnos de este lugar. Yo le digo a los niños, que los niños o los jóvenes, no hay jueguitos de Play 4 de San Martín. No hay, ¿no? Pasemos de nivel, vamos a Chile. No hay jueguitos de Xbox, de Win... Ahora, si los hubiera, ¿jugaría? ¿Magu jugaría? Si hubiera un juego de Play 4 de San Martín. A mí... ¿Abrazaría la Play Station? Yo me quedo con Belgrano, con San Martín. ¡No! ¡Ay! ¿Vos caigas a mi Barcelona con el Liverpool? ¿Bachoforna? ¡No! ¡Yo juego con San Martín! ¡Yo juego con Belgrano! Vos, si querés, quedate con, no sé, con... ¿Cómo se llama este traganiche que venía del norte? Burruchaga era... Este, que venía... Este, este... Uno que venía... Hay tantos traganiches. Uno que venía del norte. Vos quedate con el que quieras, pero yo juego con San Martín. O un general realista, de eso está hablando, ¿no? No del burro, ¿eh? Que es la gloria del fútbol argentino. Yo me quedo con San Martín de 10 y Belgrano de 9. ¿Cómo es que escribe Iván Roble? Todos atrás y Dios de 9. La san concha de Dios. La escribe haciendo pilates, ¿no? ¿No es? ¿Así? ¡Dejalo en paz, que se ejercite! ¡Verdad! ¡Verdad! Magú, te tengo que mencionar, bueno, una coincidencia. Hoy también es el natalicio de Néstor Kirchner, ¿no? Hoy cumpliría 63 años Néstor Kirchner, 25 de febrero de 1950. Nació, por supuesto, hay mucha gente que lo está recordando también. Con todo respeto, me parece un poquitito exagerado igual poner un afiche con los dos, ¿no? San Martín y Néstor, con el solcito de la bandera en el medio. Mínimamente le faltó cruzar los Andes. Pero, y hablando de onomásticos, también hoy es un día muy importante para todos los metaleros como nosotros. Juan, para toda la gente de rock. Sí, claro, lo sé, lo sé. Porque un día como hoy nos dejaba papo. Y este es el humilde homenaje de Day Tripper, de la metal, de las tardes, de rock and pop, de este gaucho que quiere cruzar los Andes siempre, devolviendo las Malvinas, Uruguay. ¡No! ¿Cómo Uruguay? ¡Uruguay no! ¡Son nuestros hermanos! Pero leí un libro que dice, quieren quedar con las Malvinas. ¿Cómo se quieren quedar, no? Dice que las Malvinas tienen que ser agenteadas desde Uruguay. Este, con la vela puerca, ¿no? Le mando un saludo. ¿Cómo que tiene que ver la vela puerca en esto? A Cebolla. Por favor. Este, que el otro día me lo encontré y me dijo, sí, te escucho, la soy noche. Cuando le digo, ¿saben por qué? Le mando un saludo a su amigo. Este, porque son once, porque tienen vergüenza. No, no, Magu. Este, porque tiene que ver, le mando un saludo a Cebolla, que le quiero mucho. Y a Seba también. Este, me dijo, sí, te escucho, la porra. Le mando un saludo grande. Siempre es con cariño. ¡Vamos con metal! ¡Subí el volumen! ¡Esto es papo! ¡Esto es Abelardo el pollo, macho morro! ¡Ey! ¡Papo y sus amigos! ¡Escuchá la distorsión! ¡Ella tiene un luz! ¡Ella tiene un luz! ¡Escuchá metal! ¡Escuchá del triper! ¡Me caso!